Muy buenos días a todos y bienvenidos a la novena sesión de Café con Hielo. Bueno, agradeceros a todos vuestra participación. Esta va a ser la última sesión antes de agosto y ya en septiembre retomaremos con nuevas charlas. Bueno, estamos ya en verano y con la reactivación de la hostelería y la restauración somos conscientes de que es importante saber cómo poner en marcha correctamente las máquinas de hielo para garantizar un óptimo rendimiento de los equipos. Entonces, hoy lo que queríamos era explicaros y hablaros sobre cómo podemos preparar las máquinas para este verano. Para eso contamos con Francisco Fernández, del Servicio Técnico de ITV Icemakers, que nos va a explicar muy bien todos los pasos que tenemos que seguir. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días, María. Y buenos días a todos. En primer lugar, igual que ha comentado María, agradeceros que estéis aquí con nosotros en esta breve sesión de ayuda un poquito al funcionamiento de las máquinas. Muy bien. Pues bueno, para empezar, primera pregunta. ¿Cuáles serían los problemas típicos o los más habituales a los que nos podemos enfrentar cuando tenemos que arrancar nuestras máquinas de hielo que llevan ya un tiempo prolongado paradas? Vale. En primer lugar, lo que nos podemos encontrar son problemas tanto de cal como de suciedad. La cal lo que nos trae consigo es que puede producir obstrucciones en distribuidores de agua, en válvulas de todo lo que se refiere a niveles, todo lo que implica el circuito hidráulico de la máquina. Estamos hablando de un fabricador de hielo, entonces el circuito hidráulico evidentemente es una parte muy importante de ella. Luego, por otro lado, la suciedad. Si es suciedad de que ha estado un tiempo parada, eso implica en la higiene de la máquina. Evidentemente, el hielo es un producto de consumo y debemos tener cuidado con esas cosas. Por tanto, el funcionamiento de una máquina cuando ha estado un tiempo parada, tenemos que revisar esas dos partes. Primero, la cal. Evidentemente, controlamos todos los componentes que tienen contacto directo con el agua, que pueden ser válvulas, boyas, niveles, todo esto que puede afectar luego y que la máquina no ponga en marcha realmente como debe. Y luego, la suciedad. Suciedad, pues, tanto en la parte de la fuga, que es la parte donde está el hielo y todo eso, como en la parte mecánica de la máquina. En la parte mecánica de la máquina me refiero a lo que es el circuito frigorífico, condensadores, ventiladores, pues, eso es lo que, digamos, que hay que tener un poco en previsión de revisar antes de poner la máquina en marcha. Vale. Y para evitar estos problemas que nos has comentado, ¿qué deberíamos hacer? Vale. A la hora de evitar esos problemas, las partes mecánicas, así como tanto de boyas, niveles, eso, si es mucha la incrustación que tiene la cal, lo que puede causar una máquina es, primero, que no funcione, eso es evidente, no funciona bien, y luego que podamos tener averías, averías que pueden ser muy sencillas, averías que pueden ser muy graves. El tema de la cal, nosotros, independientemente de qué modelo de máquina en nuestra página web, tenemos distintos métodos de actuar sobre esos problemas de cal, así como recomendamos también un producto específico para la eliminación de la cal. Eso sería lo que es la parte hidráulica de la máquina. Queramos o no, al ser una máquina que trabaja con agua, la cal le afecta bastante. Lo que es la parte de higiene, pues nada, si es solamente higiene de que está sucia, no tiene incrustaciones de cal, pues nada, un trapo, lejía para desinfectar, agua y lejía, un trapo no abrasivo, con eso sería suficiente. Luego, si nos vamos a la parte mecánica, evidentemente esto es un problema que no solamente ya en máquinas que han estado paradas, deberíamos tenerlo en cuenta en todas, pero bueno, máquinas que han estado paradas, condensadores que estén limpios, ventiladores que no estén atascados, o sea, un poquito hacer una revisión de lo que va a ser el funcionamiento de la máquina, ¿vale? Por otro lado, es evidente que si ha estado un tiempo parada, lo más normal es que haya suciedad, polvo, depende de dónde haya estado, evidentemente, pero bueno, echar una revisión a eso no vendría mal a la máquina. Quita la rejilla, ver en qué condiciones está el condensador, son partes que hay que revisar antes de ponerla en marcha. Vale, y una pregunta, has dicho que es importante quitar la cal, ¿qué tipo de producto podemos utilizar? Nosotros tenemos, nosotros recomendamos un producto denominado CapClean, ¿vale? Que es un producto que mezclamos con agua, en una proporción al 50%, con agua caliente, y lo introducimos en la máquina, en lo que es el circuito hidráulico de la máquina. Esto depende un poquito del modelo de máquina, ¿vale? Por eso he recomendado lo de nuestra página web, porque ahí viene especificado, depende de cada modelo de máquina, hay una actuación, una forma de hacerlo. Nada, es simplemente el producto, ponerlo en la máquina, dependiendo del modelo, como digo, actúa a través de una bomba, a través de los inyectores, y todo eso hace que eliminemos la cal. Eso, además, es un producto fácil, no es muy laborioso de trabajar, y se puede hacer en un momento. O sea, es un trabajo que requiere con mucho media hora de trabajo. Vale, yo lo que voy a hacer ahora es, si me permites, es mostrar la página web para que quede clara dónde pueden encontrar estos vídeos. Entonces, voy a compartir pantalla un momento. No sé si se ve mi pantalla ahora mismo. Sí, estamos viendo. Bueno, pues sería en la página web de ITV, que es ITV.es. Aquí, en las pestañas de arriba, en la parte derecha, encontramos el apartado de documentación. Entre los vídeos a los que se refiere Paco, están en, o bien podemos encontrarlos directamente en vídeos, y aquí los veremos por familia. A ver si termina de cargar la página. Vale. Por cada una de las familias, los diferentes vídeos que tenemos ya colgados, tanto de instalación como de puesta en marcha, que sería lo que estamos hablando ahora, y de limpieza y descalcificación de las máquinas. Otra forma de acceder a los vídeos es directamente por familias. Es decir, bueno, pues si tengo una máquina Gala, una Delta, por ejemplo, entraríamos en la familia Gala Delta. Y aquí tenemos todos los documentos, no solo los vídeos, sino otro tipo de documentos, que también tenemos, por ejemplo, aquí abajo, documentos sobre mantenimiento y limpieza de las máquinas. ¿Qué no? Paco, supongo que, bueno, tú lo puedes explicar mejor, pero entiendo que también está por escrito toda esta información que nos comentabas. Tenemos los manuales y todo eso, donde indican los procedimientos a hacer y cómo hacerlo. Está bastante fácil explicado. Y ya digo, ya comento, que no es una tarea muy difícil, ni que requiera ninguna especialización ni nada de eso. Son cuatro pasos básicos que hay que tener en cuenta y ya está. No tiene mucha más complicación. Y bueno, ya la última pregunta que te quería lanzar, bueno, voy a dejar primero de compartir pantalla. Es bueno, pues eso, como ahora estamos en verano, entiendo que la subida de temperaturas también puede influir en la máquina. Entonces, ¿cómo podemos asegurar el buen rendimiento de las máquinas? Claro, aquí... La subida de temperaturas. Claro, en esta época, evidentemente, la temperatura del ambiente y de los locales es mucho más elevada, ¿vale? Entonces, ocurre una cosa. Nosotros tenemos una máquina de fabricador de hielo, queremos que nos fabrique hielo, que encima que lo haga en buena forma y buena calidad de hielo. Y tenemos el hándicap de las temperaturas, ¿vale? Ocurre dos cosas. Yo siempre digo que para que una máquina de hielo, independientemente del modelo de hielo que fabrique o lo que sea, para que esa calidad de hielo y esa forma de ese hielo sea buena, simplemente le tenemos que ayudar un poquito a la máquina. Es decir, si nosotros ayudamos a la máquina, la máquina nos va a ayudar a nosotros. Yo siempre digo que esa parece una tontería, pero es así. Yo sé que a veces es muy difícil porque, claro, las máquinas de hielo cuando están en un restaurante, en un hotel, siempre el cliente dice, no, me la pones aquí debajo y que no me moleste mucho, pero que me haga hielo. O sea, ese es el hándicap que normalmente tiene. Las industriales, pues ocurre lo mismo. Encima de una cámara, encima de un altillo, encima la voy a panelar para que no se vea. Entonces, yo creo que lo más importante para que una máquina de hielo, independientemente del mantenimiento, que eso debería de ser, porque ocurre una cosa. Nosotros tenemos, todo el mundo tiene mentalizado que yo tengo un coche y cada cierto tiempo, cada ciertos kilómetros, sí o sí le tengo que hacer cambio de filtros y aceite. Eso todo el mundo ya lo tiene mentalizado y se tiene asumido. En la máquina de hielo debería ser igual. Lo bueno sería que fuese igual. Es decir, época de verano, limpieza, filtros, condensadores, un mantenimiento mínimo. Tampoco pedimos más. ¿Por qué? Esto nos va a evitar que hayan problemas a posteriori, problemas graves. El problema de rotura de compresores, rotura de reductores. O sea, es tan simple como un mantenimiento. Lo de ayudar a la máquina, pues, ¿cómo la podemos ayudar? Evidentemente, poniéndola en un sitio donde esté ventilada, donde no haya un ambiente muy agresivo, de polvo, de humedad, no sé. Todos esos detalles que le sirven a la máquina para su buen funcionamiento, nos sirven a nosotros para que el resultado del hielo sea lo más óptimo posible, lo más beneficioso posible. Entonces, son pasos muy sencillos. Simplemente, no dejando, por ejemplo, en el tema de la cal, que es muy importante, no dejando que la cal se acumule mucho. ¿Cómo evitamos eso? Haciendo periodos más cortos de mantenimiento. El bloqueo de ventiladores por el polvo, por lo que digo, se mete debajo de una barra la máquina, nos olvidamos de ella y mientras haga hielo, no nos acordamos de ella. Pues, todos esos pasos, parece que no, es una obviedad, pero alargan muchísimo la vida útil de la máquina. Y la producción, evidentemente, es muchísimo mejor, claro. Y una duda para terminar. De todo este mantenimiento y limpieza que hay que hacer a la máquina, ¿qué parte puede hacer el usuario propio de la máquina y qué parte debería hacer un técnico? Vale. El usuario puede hacer lo que es la limpieza e higienización, perdón, de lo que es la cuba, el depósito de hielo, la parte externa del condensador, lo que es limpiar, quitar las rejillitas y limpiar el condensador. O sea, esa sería la parte que puede hacer el usuario si no diariamente una vez a la semana, cada 15 días, más o menos. Lo que son ya para desinfustraciones de cal, un poco más la parte más interna de la máquina, eso lo debería hacer el profesional. Eso se recomienda hacer el profesional. No porque sea una tarea difícil o imposible, sino porque hay que tener cuidado con ciertas cosas, ciertas partes de la máquina que para no tener problemas es mejor que lo haga un profesional. Bueno, lo que es la higienización de exteriores de la máquina y la cuba de hielo, eso el usuario lo puede hacer perfectamente. Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado todo bastante claro. Así que nada, agradecerte que hoy hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas explicado todo lo que hay que hacer para preparar correctamente las máquinas para este verano. Y nada, nos vemos ya en la siguiente sesión de Café con Hielo, que está prevista para septiembre. Ya os indicaremos de qué tema vamos a tratar. Y poco más, no sé si quieres decir alguna cosa más, Paco. Nada, eso, simplemente gracias a ti, María, y gracias a todos por haber estado aquí este momentito. Y nada, lo dicho, si nosotros ayudamos a la máquina, la máquina nos ayuda a nosotros también. Eso sería un poco... Muy bien, te ha quedado súper bien. Claro. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.